El teatro debe divertir, noblemente, pero nada más que divertir. Pretender hacer de él una escuela de moral es como ver a la vez la moral y el arte. Dejémonos divertir por los alumnos del segundo grado de esta escuela telesecundaria, quienes nos muestran sus cualidades histriónicas con la obra de teatro, Tizón y la Niña María. Un aplauso para ellos por todos. Mientras se preparan estos alumnos, les solicito de la manera más atenta a todos los presentes guardar silencio para poder escuchar los diálogos. ¡Más atenta a todos! Ustedes saben que yo los quiero y los respeto. No más que sí los voy a pasar a molestar con sus pieles. ¿Sí? Bueno, que aconte que el que cayó otorga. Tata, tata, mírenlo. ¿Otra vez hablando con los animales? Ah, mamita se está metiendo a los hongos que hay que hacerse junto al puente, porque está dita que habla con la virgen. ¡Tizón! ¡Tizón! ¿Vos cuándo estáis? ¡Vos esta! ¡Ira! ¡Ira! ¡No, mami Nitzi! Máritu, la niña María se va a andar fijando en ti con esos cachetes de marrano mal comido. Y eso que me lo pongo reata, baba de local. Y esas patas están rajadas. Y hasta lagartijas tienen que salir de ahí. ¡Tacuaque! Uy, pues este francés, francés no se ve. ¡Tú no te rías! Pues una cosa sí te digo, Tizón. Tú tienes un compromiso con mi hija. Si no le cumples, te agarro y... ¡Después! ¡Por último! Y luego, te mato. Y luego, ya muerto. ¡Ya muerto! ¡Y luego! ¡Y luego! ¡Y luego! ¡Y luego! ¡Órale, tú santo! ¡Vamos a ver si ya puso una marrana! ¡Te lo advierto! ¡Te lo advierto! ¡Aunque sea lo último que haga! ¡Lo último que haga! ¡Lo último que haga! ¡Ora sí, sin sonido! ¡Te lo advierto! ¡Te lo advierto! ¡Te huele sin tumba! ¡No, Tizón! ¡Sí! ¡Te gusta, ¿verdad? ¿Por qué lo dices, Tizón? ¡Porque a mí tiraste la onda! ¡Si te tiré la onda fue porque tú me dices que el alma de su cumple es como el alma de los enamorados! ¡Qué te pasa, Tizón! ¡Ay, niña! ¡Ay, niña! ¡Es que no dormí! ¡Si compuse una canción! ¡A ver! ¡Qué te pasa! ¡Suscríbete enierra! Te quiero un poco, baby, te quiero un poco, desde que te he perdido, yo vivo tan feliz. Te quiero un poco, baby, te quiero un poco, desde que te he perdido, yo vivo tan feliz. Niña, estás llorando, ahora sí, niño Nacahuishi, de por si ya te traía ganas. No, Tison, no, Tison, no te pegues. ¿Cómo no me voy a pegar? Si este indio que jode el padre, chichochoma, te hizo llorar. No, Tison, te digo que no te pegues porque eso es de vaca. Si te quieres reventar el hocico, mejor hazlo con esta. No, mejor así lo dejamos. Y ya no lo vuelvo a hacer. Está bien, pero límpiate esa boca. Niña, me das tu pañado porque me quieres. No, Tison. Porque me quieres dar un beso. No, Tison. Uy, entonces de planchar la ropa ni hablamos. Entiéndelo, Tison, yo ya estoy comprometida. O sea, ¿qué me viene valiendo? Y me lo paso por los chupiates. ¿Qué es que no quieres? Tienes que querer. ¿Qué haces, Tison? Tienes que serías. Tion, no te equivocas, no, conmigo te equivocas. Tion, ¿tú qué haces? Limpiando el terreno porque la roca es volcánica y luego se me marcan mucho las lachas. ¿Qué pasa, Tison? ¿Qué no has oído que cuando el psicolata canta, el indio muere? Un día le di para el condenado. Se murió mi mamá, mi papá, dos maestros y hasta mi perro. Tengo miedo, tengo miedo. Aquí te quería agarrar, idiota puja. ¡Niña! ¡Niña! ¡No te mueras! ¿Cómo no me voy a poner un chico plechón en el riñón? ¿Qué vas a hacer, Tison? ¿Te la vas a clavar en el corazón? Pues si soy indio, no tarugo. No, ya te conozco, me la vas a clavar. ¡Que presta! ¡Tedra! ¡Tada! 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 ¡Tamueltos! De todos modos lo suyo no pudo haber sido De haberse juntado con el Indio Tizó Ella se llamaría La India María Y ese nombre ya está registrado La India María Y ese nombre ya está registrado